Welcome to the dark side Black Rose Tío en la brega como Villan Blanquero Como Pedro por la casa de Pedro Todo lo que hago es un freestyle que encadena Soy el malo si tú eres de los buenos Y os mira porque lo ocupo, pero dame un mito en todo el fuego Yo no acepto respiro cuando entramos al juego Está en mi mano el destino, así que saca el mechero Prende conmigo con los que estuvieron porque hicieron el camino Yo hasta por mi cuenta media España rapeando Sin nombre, sin padrino, sin motivo y sin cuarto Y lo volvería a hacer si me sirviese de algo Si no estuviese convencido de que dejo huella donde paso Apostarían por mi, pero es que yo no estoy dispuesto Porque lo que invito yo lo consideran gasto Y yo lo recupero en cuatro versos Que me recuerden luego hasta donde estamos llegando En el aire como malos agüeros Nos salimos de un guero Nos metimos y le enseñamos a hacerlo Mi historia es la victoria del pueblo Ni copia, ni parodia, ni intento Hasta el fresco harás fresco Y tú es que no has mirado nunca más allá de ti Yo no he visto ni ocho millas, no me creo lean shabies Pero es tanto tiempo que hasta sin querer aprendí Que lo mejor construí hasta asumiendo un Chernobyl Esto es que no hace falta ni que opine Porque tengo ya el cariño de los míos y es suficiente Pero opina si quieres hacértelo interesante Si te sirve de algo y ha hecho algo pa' ayudarte y lo sabes Por más que lo niegue no hay un más que le pegue Como lo hace el Diyan Me hizo un muro de piedra a base de arena y cal Tienes que encontrar la puerta si no quieres pasar Porque estoy en la brega como Villa Blanquero Como Pedro por la casa de Pedro Todo lo que hago es un freestyle que encadena Soy el malo si tú eres de los buenos Yo mi la porque lo cuento, pero dame un beat Doy fuego, yo no acepto respiro Cuando entramos al ruedo está en mi mano el destino Así que saca el mechero, prende conmigo Por los que estuvieron porque hicieron el camino Dame un beat, doy fuego, yo no acepto respiro Cuando entramos al ruedo está en mi mano el destino Así que saca el mechero, prende conmigo Por los que estuvieron porque hicieron el camino Fuck